Esto fue el partido que le pasó por arriba, el Cruz Azul al América, que había arrancado mejor los primeros minutos, había puesto arriba en el marcador, pero después el conjunto cementero ajustó, apareció otra vez Jonathan Rodríguez en un nivel muy, pero muy bueno, y terminó ganando con cuatro goles a uno el equipo de Robert Dantes y Boldi. Estas cosas a veces asustan, cuando estos arranques son tan impresionantes, porque uno siempre piensa que en algún momento tiene que haber un bajón. A mí me llama la atención, pero esperemos que por el bien de Cruz Azul pueda mantener este nivel. Cuatro a uno al América, que clasificó porque Pumas y Toluca empataron, y por eso le permitió a la América ir más adelante. Y a la vez, un llamado de atención para el equipo de Miguel Herrera. Y para Miguel Herrera. Sí, por supuesto. Exacto. Solo de Pumas decir, Pumas tenían todo servido. Ganarle a Toluca, claro, tenía que ganarle por diferencia de dos goles o más para poder clasificar. Pero bueno, dejó todo servido a Cruz Azul y no lo aprovechó. Decepcionó. Pero notable lo de Cruz Azul, exactamente. La verdad que muy, pero muy bien. Pensar que a Siboldi lo cuestionaban al punto que cuando comenzaba lo que era este año 2020, se hablaba de reemplazarlo. Cuando apenas había dos, tres, cuatro partidos en juego. Después le encontró la vuelta al equipo y se nota el sello del propio Siboldi. Con un conjunto que es práctico, que es muy rápido en los metros, en el campo contrario atacando. Ataca mucho por fuera y termina bien en diagonal. Que tiene un jugador diferente que ha empezado con el pie derecho. Que también recuerdo los cuestionamientos al inicio. Que a veces nadie tiene paciencia. Que es el propio Jonathan Rodríguez. Porque fue un gran partido, porque hizo un golazo, porque tuvo la jugada previa al gol de Viñas en contra. Trae una jugada de Jonathan que define muy parecido a lo que después terminó en el gol. Al segundo palo y Ochoa tiene una reacción formidable, saca el córner. De ese tiro de esquina llega el cabezazo en contra de Viñas y el uno a uno. Después hay que decir lo siguiente. No es típico en un partido de fútbol, y menos en dos rivales de la categoría de América y Cruz Azul, que en nueve minutos te anoten tres goles. Cruz Azul marcó tres goles en nueve minutos. El 2 a uno de Jonathan, el de Gutiérrez y el de Orbelín Pineda. Lo cual también es atípico en el fútbol, que pase situaciones como esa. Igual no por eso le quito absolutamente nada a la máquina cementera. No existe la diferencia de tres goles, no. No existe, es amplia en el resultado. Digo no existe, no en los 90 minutos. Lo que es América y Cruz Azul, si se enfrentan mañana, o si se enfrentan en la final, no le va a volver a ganar por tres goles de diferencia. Pero tiene Cruz Azul, por supuesto, que potenciar todo esto. Anda bien, es un equipo práctico, es un equipo donde tiene siempre un volante transporte, transportando a veces Elías, Cepelini, que se ha ganado dos pasos Cepelini, el uruguayo en este equipo, con dos opciones enseguida en el área, muy cerca para que toman los dos centrales para recibir el pase, uno por derecho, otro por izquierda, bien metidos en el área. Se nota que hay trabajo. Hay una idea de juego y aparte existe la estrategia de un técnico, que de repente varía en algunos movimientos. Anda muy, pero muy bien. Y un golpe para la América, que simplemente América va a seguir siendo protagonista, no tengo ninguna duda. De una pequeña ventaja con este muchacho, Naveda, que arrancó como volante central en el medio, sin experiencia. Después pusieron prácticamente los dos sus mejores planteles. Seis cambios hizo uno, ocho cambios hizo el otro, igual hubo muchas modificaciones, sin embargo no se desvirtuó el rendimiento de Cruz Azul. No, no, es increíble. Es muy importantísimo, porque a veces uno hace tantos cambios que después termina siendo un partido diferente. Realmente anda muy, pero muy bien. Ojo, le metió cuatro Pumas, le ganó a Toluca, le metió cuatro a la América. Pero es verdad, Cruz Azul va a estar en la liguilla, no hay duda. Más cuando clasifican 12. Qué gracia tiene. Acá, por eso, acá el tema es que en la liguilla tiene que tener este nivel, en la liguilla. Pero las cosas las está haciendo Siboldi de manera correcta. ¿Sabes una cosa antes que hable el señor del Valle? Que ayer, ante su tristeza a la noche de haber terminado en fiesta después de eso. No, se comió cuatro, cuatro, el equipo del que es cliente él. Pero después, bueno, había festejo igual. Él sale beneficiado siempre en eso, ¿no? A ver, solo para decir que este equipo de Cruz Azul rota y todos rinden. Y todos rinden, hasta los jovencitos. ¿Podrá sostenerlo esto? Si esto lo logra sostener, es fantástico, ¿no? Sí, porque hizo ocho cambios. Si la máquina hizo ocho cambios, hizo seis Américas y ocho Cruz Azul. Entró este muchacho, este muchacho Reyes, que había hecho los goles contra Puma. Entró García, entró Gutiérrez. Exacto, hubo muchas modificaciones. Gutiérrez entra y a los pocos minutos también abarcando el gol. Jurado en el arco por José Jesús Corona. Sí, muchas modificaciones. Baca, que termina entrando por Romo o por Jotun. Es cierto. Solo una cosa rápida para que hable José y Diego. No es que lo vamos a descubrir ahora, porque hace tiempo que lo venimos elogiando. Sebastián Córdoba. Es el volante mixto estupendo. Porque tiene recuperación y tiene llegada. Porque juega en las dos áreas. La pelota que le gana a Jotun, o sea, que se tira al piso y le roba a Jotun, no la hace cualquier futbolista. No cualquiera se tira al piso como se tira a él a recuperar esa pelota. Lo cual tiene el sacrificio del volante que recupera. Y después tiene llegada, tiene talento. Es un jugador con talento, con técnica y buena pegada, que termina marcando el gol. Es un notable jugador Sebastián Córdoba. En el análisis de los 90, el 4-1 termina siendo demasiado largo para lo que fue el trámite del partido. El América se puso en ventaja por un esfuerzo individual de Sebastián Córdoba y una notable definición del mediocampista mexicano. Bueno, el América, si bien tenía la pelota, tampoco es que era mucho más que Cruz Azul. Y la máquina encuentra el empate producto de una pelota parada que termina siendo autogol de Viñas. Hasta ahí era el resultado normal. Un partido parejo donde ninguno de los dos técnicos regalaba absolutamente nada. Más allá de que era un partido amistoso, los dos lo estaban tomando con muchísima seriedad por la gran rivalidad que existe entre las dos instituciones. La diferencia es que el América ingresó dormido en el segundo tiempo. Tres goles en nueve minutos. Errores en la salida. Porque Escobosa pierde la pelota en la salida. Su equipo está mal parado. Y Cruz Azul termina vacunando. Naveda, en el gol del cabecita, el uruguayo le tiró toda la experiencia. Cómo le puso el cuerpo, cómo le puso el brazo. Lo terminó sacando de la jugada con el colmillo y después notable la definición. Cabecita Rodríguez sigue siendo el mejor futbolista de Cruz Azul. Cuando arrancó el torneo que no pudo terminar, Cruz Azul perdió 2x1 contra el Atlas y perdió 2x1 ante el Atlético San Luis en la jornada 2. Esa fue la última derrota de Cruz Azul. Jornada 2 del torneo anterior. Le reclamábamos a Cruz Azul que no tenía gol. Siboldi identificó el problema como nosotros, pero él encontró solución. Después le ganan 3-0 a Santos. Le meten 3 a Toluca. Le meten 3 a Pachuca. Le meten 4 al Pormor United. Le meten 4 a Monarcas Morelia. Le meten 4 a Xolos. En esta Copa MX ya le metieron 4 a Pumas. Le metieron 4 a América independientemente del trámite. Es un equipo que ha encontrado el gol. Sin Caraglio, que afortunadamente ya está recuperado. Ahora Siboldi va a tener una carta más para tener un ataque con más variantes. Es un equipo bien trabajado que explota muy bien la pelota parada porque a Pumas le había marcado dos goles vía esa instancia. Es un equipo que tiene ideas muy claras. Habrá que ver cuando lleguemos a la liguilla porque desafortunadamente en México ese es el sistema de competencia la realidad de julio no necesariamente va a ser la realidad de noviembre o de diciembre. Esa es la gran interrogante. En este partido veíamos como en el primer tiempo, Jorge, creo que para mí América fue superior a Cruz Azul. Cruz Azul tiene la suerte de encontrarse con el gol que hace Viñas en contra, a pesar de que había tenido la tajada fantástica de Memo Echoba. Y a partir de ahí como que ya las cosas cambió. Y me parece que en el medio tiempo el trabajo de Siboldi fue espectacular. Reacomodó las piezas que tenía que reacomodar para que el equipo arrancara con todo, arrancara concentrado. Saca la ventaja muy rápido del 2 a 1 también. Es un balde de agua fría para el América. Que algunos coinciden en que los cambios que hizo Miguel Herrera no fueron tan efectivos. Y acá entonces nos podemos poner a analizar un poquitito lo que es el plantel. Porque Cruz Azul juega frente a Pumas, por ejemplo, con muchas variantes. Gana igual cómodo, tranquilo. Recuerden que tenía un montón de jugadores que no podían jugar. Gana los tres que jugó en esta Copa por México. Entra los jugadores y marcan goles. O sea, como que todo está funcionando mucho mejor. Y en el América cuando empieza a haber variantes, como que el equipo se empieza a resentir un poco, no hay el mismo nivel entre los que entran y los que salen. Obviamente que en todo plantel pasa eso, pero muchas veces el buen momento de un equipo disimula eso. Y hoy Cruz Azul disimula eso, no importa quién entre. Y en el América me parece que se nota mucho más la variante que hace. Igual obviamente van a ser los dos equipos que estén peleando en el torneo que viene. Porque América tiene plantel, tiene con qué. Y el nivel de Cabecita Rodríguez es fantástico. Se arregló si volvía a jugar sin un centro delantero porque no juega con un 9. Pero igual el equipo está haciendo un montón de goles y fue muy superior. Lo tiene de hijo a Miguel Herrera, le sigue ganando. Y algunos ya empezaron a pegarle a Miguel Herrera y a criticarlo por esa derrota a pesar de ser un partido amistoso. Pues esta Copa es un amistoso, ¿no? Sí, estos son amistosos. Les voy a decir algo a los cementeros que no se pongan nerviosos. Pero alguien me dijo, y atención, porque en la mayoría de los países europeos todavía no se abrió la ventana de transferencias. Alguien me dijo que el Cagliari podría venir por el Cabecita Rodríguez. Que lo están siguiendo. Que no lo transfieran. Le digo lo que me dijeron a mí. El Cagliari lo tiene a la mira para ahora, para el verano ahora. Así que cuidado con eso. Hoy es importantísimo. Es uno de los mejores extranjeros. Bueno, el torneo todavía no comenzó, pero va a ser uno de los mejores extranjeros del campeonato. Lo fue el pasado y lo va a ser este. Ya desde el vamos ya estamos con la diferencia. Igual, Cruz Azul puede competir en precio. Y otro crédito que hay que darle a Cruz Azul, ¿sabe qué es? Se mantuvo el grupo al margen de todos los problemas políticos que arrastra la directiva.